Buenos días, señores diputados. Esperemos que el Pleno siga por los cauces de la cortesía parlamentaria. Hoy venimos a debatir y votar las enmiendas a la totalidad de la Ley de Protección de la Infancia. Pero, si me permiten, antes de iniciar este debate, me gustaría leer textualmente lo siguiente. Todos los niños, las niñas y las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo. A saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Y eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les da la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. A este texto se le pueden aplicar dos refranes. Uno, el de rectificar es de sabios. Si hay un malentendido, se rectifica y es de sabios. O se ratifican las palabras, que es sostén ella y no emendalla. Pues, claramente, en este caso estamos en el segundo. Sostenela y sostén ella y no emendalla. Desde el día de hoy no he habido ningún cargo público de los grupos parlamentarios Socialista, Podemos y Más Madrid que hayan cuestionado esta aberración moral. Y, por lo tanto, el tiempo que voy a dedicar a responder sus enmiendas a la totalidad, pues, mire, es el siguiente. Señora consejera, señores diputados del Partido Popular, solo tienen dos caminos. O bien aceptar nuestra mano tendida para aprobar una ley que realmente es protectora de la infancia, o aprobar con la izquierda la que siga los postulados de la ministra Irene Montero. Es así de simple, señora consejera. Usted sabe que tiene mi mano tendida y la de mi grupo parlamentario siempre, en cualquier momento. En nuestro grupo parlamentario queremos una ley que evite los secuestros de madres a niños, una ley que evite los secuestros de padres a hijos, una ley que evite el adoctrinamiento de los niños, una ley que evite toda manipulación de los niños, una ley que evite la violencia contra los niños, una ley que evite la violencia contra los niños, una ley que evite la violencia contra los niños, una ley que evite la violencia contra los niños, una ley que evite la violencia contra los niños, una ley que evite la violencia contra la violencia contra los niños, una ley que evite la violencia contra 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 a niño. A la izquierda se le ha olvidado o no lo quiere ver. Ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, lo ven como nosotros lo vemos. Queremos una ley que garantice el derecho a la vida de todos los niños, con o sin discapacidad. Ese sí es otro verdadero derecho. Una ley que equilibre derechos y obligaciones. La palabra obligaciones se le ha olvidado, señora consejera. Pero es fundamental. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay derechos y obligaciones. Eso es educar con responsabilidad. Queremos una ley que establezca el control real de los niños extranjeros no acompañados y que evite el tráfico y el negocio de las mafias que se está produciendo en estos momentos y que ningún gobierno quiere parar. ¿Por qué no lo quiere parar? Veremos cuáles son las consecuencias finales. Una ley para evitar los contenidos prejudiciales y dañosos contra los niños. Una ley que realmente valore la madurez de los niños para evitar que reciban información inapropiada y que sea esta correspondiente a su propia edad. Una ley que garantice el derecho de los padres para que sean el eje de la formación en valores de los niños. Una ley que garantice una educación de calidad y que transmita los valores de la historia de España, valores que hemos recibido y hemos sido portadores y legados de ellos. Y queremos seguir transmitiéndoselo a nuestros hijos. Y que estos se lo transmiten a sus hijos como ha sido así durante toda la historia de España. Una ley que transmite los valores del esfuerzo, del mérito y la capacidad como ascensor social. Y luego lo va a entender. Una ley que realmente mejore el sistema de protección de menores. Permítame una postilla, señora consejera. ¿No es más lógico, antes de declarar un derecho a la digitalización, tratar de evitar todos los problemas y tener estudiado los problemas que la digitalización están provocando en nuestros niños? Tenemos los datos de la OCDE, 28% de la gente menor de 34 años no tienen secundaria ni formación profesional. Pero hay un dato todavía mucho más escalofriante. El 20% de esos son ninis. Ni trabajan ni estudian. Mire, en definitiva, señora consejera, señores diputados del Partido Popular, una verdadera ley de protección de la infancia. Sé que no va a gustar a la izquierda, pero nosotros le mantenemos nuestra mano atendida. Pero no hemos venido a contestar a la izquierda, nosotros en Vox. Hemos venido a proteger en este caso, y como estamos hablando de los niños, queremos proteger a los niños, queremos poner a la familia en el lugar que corresponde y, sobre todo, queremos evitar que la izquierda manipule a nuestros niños. Y que los niños sean niños ahora y siempre. Muchas gracias, señora consejera. Señora García Villa, usted lo que me acaba de decir no es lo mismo que yo le he dicho a la señora Irene Montero. Yo me he ajustado a lo que marca la RAE. Usted no sabe lo que dice y usted no lo sabe en el lenguaje. Y, además, déjeme hablar porque yo le he dejado a usted hablar. Si usted no tiene educación, ya tiene dos problemas. Que no sabe lo que dice la RAE y que no tiene educación. Con respecto a lo que se ha dicho hoy brevemente, porque realmente, es decir, habría mucho que debatir y no voy a entrar en lo que defiende Unidas Podemos sobre pedofilia, sobre Zeta. Es decir, que lo dejo para otro momento más oportuno, porque estamos hablando de la ley de infancia y de la protección de la infancia en la Comunidad de Madrid. Aquí todos los grupos o muchos de los grupos han hablado de las políticas del siglo XXI. Recordemos, ya llevamos 22 años del siglo XXI. Ahora mismo la situación social está. Creemos, desde el grupo parlamentario Vox, que no, los jóvenes no tienen la protección ni los niños que tienen que tener. Y, sobre todo, creemos que es por los errores y por la tozudez de políticas que cada vez van en perjuicio de los niños y cada vez van más. Y ustedes no rectifican. Y me extraña, por ejemplo, que ustedes hablan de la institucionalización. Les acabo de dar hoy, en este pleno, una cifra que si no les preocupa, y eso no es institucionalización, pues que venga Dios y lo vea. 20% de ninis. Si esa es la España del siglo XXI, que venga Dios y lo vea. Mire, señora consejera, para evitar la institucionalización, solo creo que hay una medida. Se lo voy a decir, es fácil. Familia, familia, más familia. Valores, valores y más valores. Y aquí, y hay algo que me llevo con ocupación, no con preocupación, porque, bueno, es decir, ya entiendo de que la izquierda es la familia de las ocurrencias, porque me llevo una contradicción. No entiendo. Que le pidan a usted un consenso para la ley de infancia y presenten unas enmiendas a la totalidad. Si alguien me los puede explicar, pues yo, encantado de recibirlo, soy una persona educada y escucho a todo el mundo. Y señora consejera, señores del Partido Popular, tienen dos opciones. O negociar con nosotros y llegar a unos acuerdos para proteger realmente a la infancia en la Comunidad de Madrid. O ya miren ustedes enfrente y tendrán lo que quieran.